En las obras del teleférico, también la semana pasada estuvimos por ahí, ya se llevó a cabo en lo que es la estación aquí del Cerro de la Bufa, no solamente el colado de la cimentación, sino de las columnas y, bueno, de la cimentación, dados y columnas. Adicionalmente ya se colocó la estructura metálica que va a dar soporte al cable y esperamos que en el mes de diciembre nosotros podamos en efecto tener ya también la estación del Cerro del Grillo en ese avance y con el cable instalado, lo que nos permitirá que en las próximas semanas o posteriores al mes de diciembre la empresa que tiene la tecnología empiece con las pruebas y con las revisiones que tienen que hacer de acuerdo a sus protocolos. ¿No estará listo para el periodo vacacional? No, funcionando no.